35 minutos 33 segundos el tiempo Categoría damas 1 hora 35, 33 Tercer y segundo lugar pusieron el mismo tiempo Así que las vamos a hacer subir juntas Tercer y segundo lugar Le pido a mi amigo Marcos Melassi en este caso Cómo se premia Porque mire Marcos Tengo el mismo tiempo exacto 1.35, 33 Así que premiamos Segundo y tercer lugar juntos Segundo y tercer lugar juntos Me dice la Confederación Atlética del Uruguay Algo inédito que hayan llegado en el mismo tiempo Pero tercer y segundo lugar Así lo marca Así que vamos a entregar el trofeo Al tercer y segundo lugar Y los vamos a mezclar No estaba previsto que llegaran en el mismo tiempo Dos participantes Invitamos entonces a subir aquí al escenario A Nelly Portillo y a Silvia Pérez ¡Fuerte! El aplauso del Club Nacional de Fútbol Tercer y segundo lugar Nelly Portillo Una de las atletas elite de nuestro país Una de los grandes íconos que tiene el atletismo uruguayo Reciben entonces en manos de Estela y de Jorge Bailey Del municipio de Seachi También en manos del presidente de la Confederación Atlética del Uruguay El contador Marcos Melassi Nelly Portillo y Silvia Pérez Segundo y tercer lugar Tercer y segundo lugar como ustedes quieran Categoría Damas 21 kilómetros ¡Fuerte! 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 También hace entrega el reconocimiento ¡Ella es Lorena Sosa! ¡Fuerte! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Lorena Sosa Primer lugar Recibe en manos de Silvia Pérez Directora de Recreación y Deporte de la Intendencia de Montevideo Lorena Sosa Primer lugar Un tiempo fantástico Una hora 21 minutos El aplauso bien fuerte Ahí tenemos a Nelly Portillo A Silvia Pérez y a Lorena Sosa En los tres primeros lugares ¡Arriba ese trofeo! ¡Vamos! Y el aplauso de todos nosotros Los tres primeros lugares, categoría damas, 21 kilómetros. Y ahora el turno de premiar a los caballeros, categoría general, 21 kilómetros, en esta octava edición de Corré Montevideo, la gran fiesta del deporte. El verano parece que se quedó un ratito más para celebrar y festejar este gran evento deportivo. Nosotros felices de poder acompañarlos. Vamos a premiar entonces, categoría caballeros, 21 kilómetros, tercer lugar, con una hora 9 minutos 35, una hora 9 minutos 35 segundos. El tiempo para el tercer lugar, caballeros, 21 kilómetros. El aplauso bien fuerte para Nicolás Espinosa, fuerte el aplauso. Nicolás Espinosa, del Club Nacional de Fútbol, buen día Nico. Tercer lugar, categoría caballeros, recibe en manos de Jorge Bailey y de Estela, en representación del municipio de CH, también nuestro reconocimiento de PAC Deporte, en manos del U. Y ahí tenemos la bandera del Club Nacional de Fútbol, presente, que acá sería Club Nacional de Atletismo, ¿no verdad? De fútbol, del atletismo. Tercer lugar entonces, Nicolás Espinosa. Nos vamos al segundo lugar, en tiempo. Una hora 8 minutos 24 segundos. Reitero, una hora 8 minutos 24 segundos. El segundo lugar, categoría 21 kilómetros, atleta olímpico. El aplauso, bien fuerte para recibirlo aquí, en el escenario. Él es Nicolás Cuesta, fuerte el aplauso. Nicolás Cuesta, se saluda con Marcos Velazzi, viejos conocidos de la Confederación Atletica del Uruguay, atleta Garvin, saluda también con Nicolás Espinosa, recibe el reconocimiento de PAC Deporte. Y ahí está entonces el trofeo bien alto, Nico. Segundo lugar, estuvo difícil hoy, estuvo brava, estuvo difícil, no fue fácil. Ahí iban llegando los atletas y esperábamos saber cuál era el primero. Cuando lo veo pasar allá, digo, es Martín, es Nicolás, es Martín, es Nicolás. No se entendían, iban los dos muy parejos. Seguramente en la recta final fue cuando saca la mayor ventaja el ganador de esta octava edición de la Correa Montevideo. Un tiempo de una hora 7 minutos 8 segundos. Va a ser entrega del reconocimiento Silvia Pérez, directora de Recreación y Deporte de la Intendencia de Montevideo. El aplauso para nuestro atleta olímpico. Recibimos aquí en el escenario de la mano de New Balance, él es Martín Cuesta. Fuerte el aplauso, vamos. Primer lugar, categoría caballeros, el saludo para Martín Cuesta, el aplauso, vamos. Trofeo en alto junto a Nicolás y a Nicolás también. Los primeros tres atletas, sumamos a las damas, a la foto, con el trofeo bien alto y sumamos a las autoridades. Presidente de la CAO, Marcos Melazzi, Silvia Pérez. Ahí en el medio, Silvia, dale vos ahí en el medio, ahí está con las chicas. Y a Jorge y Estela en representación del municipio, a tú también. Miren qué foto, eh. Arriba esos trofeos, arriba esas manos, aquí están, eh. Los seis más destacados de esta octava edición. Arriba esos trofeos, vamos, 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 Nico. Yo le quiero preguntar a Nicolás Cuesta, ¿cuándo pensó que ya Martín era imposible? Porque hubo un momento que lo veíamos ahí y después dijiste, bueno, ya está. Marquito, bajame la música un segundito, a ver, Nico, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Con tu hermano ahí, eh, que vos lo llevás, lo llevás al mellizo y de pronto se te fue. Sí, en el kilómetro dos. En el kilómetro dos, ya lo perdiste. A mí me decían, viene parejo, viene parejo, ¿cómo fue? En el kilómetro dos dijiste, ya está. Sí, venía bien poco, yo tocaba ahí y él venía, venía corriendo. Venía descansado, venía de la Manatón de Sevilla. Él la largó allá, dijo, no quiero más. Y bueno, venía un poco cargado también, pero con la emoción y las ganas de participar de un evento como estos. Sí, sin duda que sí. Bueno, hacía bastante tiempo que nos corríamos acá, media maratón, así que fue una buena oportunidad. Y aprontando lo que va a ser la maratón del próximo 8 de mayo. Sí, sí, sin duda que sí. Va a servir como entrenamiento. Bueno, Martín, felicitaciones, un placer tenerte también. Dos atletas de Lid, bueno, Nicolás, lo mismo, pero realmente atletas olímpicos. Ahí está el tatuaje que marca, ¿no? ¿Cuál de los dos que lo tiene acá? Nico lo tiene, ah, igual lo tenés acá en el brazo. Atleta olímpico junto con Andrés Zamora en la última edición de los Juegos Olímpicos de Río. Bueno, felicitaciones, realmente un lujo para todos nosotros tener a dos atletas de la importancia internacional. Haber participado de diferentes certámenes como lo han hecho últimamente. Y por supuesto también hoy presentes aquí acompañándonos realmente un gustazo. Gracias a la gente de Garmin también por apoyarnos y que ustedes sean parte de esta gran fiesta del deporte. Bueno, como dijo Nicolás, yo tenía el número de 2020 todavía para correr. Es un recorrido que nos gusta mucho, cambió un poco, pero con Nicolás teníamos la idea de salir a correr desde el principio. Bueno, el clima estuvo un poco más complicado de lo que pensamos, pero la verdad que muy contento de poder haber llegado a otra Corre Montevideo. ¿Cómo se prepara un atleta de la carretera de ustedes, digo, para por lo menos copiarnos en algo? ¿Cómo hacemos para llegar a correr 21 en una hora 7, una hora 8, más o menos? ¿Qué tendría que hacer yo? Bueno, poner un poco más de voluntad y sumar unos kilómetros más por día nomás, que es lo necesario para que podamos terminar bien los 21. O sea, le tengo que sumar más o menos cuánto por día. Y dos o tres kilómetros más. Dos o tres kilómetros más llegamos. Bueno, Nelly, vení, acercate. Acercate, mirá qué equipo acá que tenemos. Otra de las legendarias atletas. Vamos a darle un aplauso a Nelly. ¿Cuántas carreras, Nelly, ya? ¿Cuántos podios? Llevas la cuenta, eh, impresionante. ¿Cuánta vida en el atletismo? ¿Cuántos kilómetros recorridos? Realmente un placer tenerte y que, de alguna forma, condemorar contigo también una nueva edición de la Corre Montevideo. Muchas gracias y una hermosa carrera. Y compartiendo con mi amiga Silvia Pérez, que es una genial y feliz de estar acá. Linda verla llegar a las dos juntas, eh. Ah, sí, muy contenta. Entrenan juntos. Bueno, Nacional lo mismo contó con Nicolás. Lorena, acercate por acá. Vení. Una de las grandes promesas. ¿Cómo la ven a Lorena ustedes? A ver, tan celosos ahí que les gane hoy en día, no, eh. ¿Cómo la ven? La verdad que hoy corrió, a pesar del día, corrió muy bien, Lorena. Faltó un poquito para que ella busque el objetivo que estaba buscando, pero muy contenta. ¿Cómo la viste vos, Lore? Bueno, estaba medio complicado así el clima, pero, bueno, corrí lo mejor que pude. Corriste el domingo pasado, ellos descansaron, pero vos corriste el domingo pasado y ahora de vuelta, en esta linda distancia como 21 kilómetros, me imagino, para que los que están corriendo 10 y los ven a ustedes correr 21 realmente es muy sacrificado, pero a la vez muy gratificante poder disputar una categoría como la media maratón. Sí, fue muy buena la carrera, así que estoy preparando los 21 del maratón de Montevideo. Sí que los vamos a tener ahí. Bueno, muchísimas gracias, eh. Felicitaciones, el gusto y el honor de que estén hoy aquí presentes acompañándonos. Realmente un placer y, bueno, a seguir entrenándose. Nos vemos el próximo domingo 8 de mayo en el maratón a las 6 y cuarto, entonces. Nos siguen adelantando la hora. 6 y cuarto de la mañana vamos a estar ahí. Muchas gracias, caballeros y damas. Categoría General es 21 kilómetros. Y nos vamos a premiar ahora a categoría No Videntes, 21 kilómetros. ¿Está bien? Categoría No Videntes, 21 kilómetros. Segundo lugar. Con un tiempo de 2 horas, 10 minutos, 55 segundos. Entregamos el trofeo al señor. Otro legendario también, eh. Jorge Albarracín. Fuerte el aplauso. Ahí lo vemos. Jorge Albarracín entonces recibe el segundo lugar. Categoría No Videntes, 21 kilómetros. Categoría No Videntes, el aplauso. ¿Cómo es el nombre de la teleta guía? Atahualpa. Atahualpa Pereira. Adelante entonces. Reciben en manos de Jorge Bailey, concejal del municipio CH. Un poquito más al medio, llévalo ahí. Atahualpa, ahí está. Espectacular entonces el aplauso. Bien fuerte para Jorge Albarracín. ¿Cuántos podios, Jorge, ya te acordás? ¿Llevas la cuenta? Oh, unos cuantos. Bueno, sí. Muchos. Muchos por los años que vengo corriendo. Quería hacer un saludo especial para mi guía Atahualpa Pereira, que realmente sin ella nosotros no podemos hacer nada. Y aparte, un amigo de la vida. Lindo, qué lindo. Muchísimas gracias, Atahualpa. Bueno, muchas gracias a todos y muy linda la carrera. Bueno, segundo lugar entonces, Jorge Albarracín. Y nos vamos al primer lugar, categoría 21 kilómetros No Videntes. Una hora, 49 minutos, 36 segundos. El tiempo para Daniel Dabrie. Fuerte el aplauso. ¡Vamos! Daniel Dabrie. Primer lugar, categoría 21 kilómetros No Videntes. ¡Vamos, Dani! Felicitaciones. Fuerte el aplauso. Entrega Marcos Melazzi, presidente de la CAO. El reconocimiento a Daniel Dabrie. Impresionante el tiempo, ¿eh? Bueno, estoy por acá, Dani. Felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. También, como decía Jorge, reconocimiento para mi guía chino, que sin él no llegamos a... A nada, a todo el equipo de kilómetros. Cómo te alentaron, cómo te siguieron, cómo te fueron dando ánimo, cómo gritabas. Vamos, Dani, vamos, Dani. A lo largo de todo el recorrido. Realmente muy emocionante. Fundamental el aliento, fundamental. Bueno, a seguir, ¿eh? A seguir recorriendo. Ya el chino me dijo que va a estar en la maratón porque ya tiene el cupo. ¿Vos vas a estar también? Vamos, estamos con todas. ¿Para 42? Bueno. Ah, con todas, pero para 21. Está bien, para 21. Sí, sí. Paso a paso. Vamos arriba, entonces. 21 kilómetros la gente. De kilómetro por kilómetro. Miren qué bandera. Acá ya te ayudo, ¿eh, Dani? Acá está la bandera. El trofeo, Daniel. El chino acompañando a Tahuelpa y Jorge Albarra. Así, miren qué podio, ¿eh? Miren qué podio, el aplauso bien fuerte para estos cuatro atletas de elite que nos acompañan hoy aquí en el escenario. El aplauso bien fuerte para ellos. Muchísimas gracias, ¿eh? Y nos vamos a premiar categoría silla de ruedas. Atención, categoría silla de ruedas. Tenemos los tres primeros lugares, categoría silla de ruedas. Caballeros, en tercer lugar. Atención, en tercer lugar, atención, en tercer lugar, con un tiempo de una hora cuarenta y un minutos cincuenta y un segundo. Una hora cuarenta y uno. Cincuenta y uno. Tercer lugar, categoría. Caballeros en silla de ruedas. Miren, miren la foto de Carolina y Martín, ¿eh? Esa foto Martín va para las redes sociales, ¿no? Sí, obvio, ¿eh? Ahí, ahí la quiero. El aplauso bien fuerte. Tercer lugar, caballeros, para... Brian Jorge. Fuerte el aplauso, Brian Jorge. Tercer lugar. Felicitaciones. Vamos arriba, Brian. Espectacular. Recibe el reconocimiento. Lou, Lou, me traen los trofeos de categoría, ahí está. Vamos entonces al segundo lugar, categoría, caballeros, una hora veinticinco minutos, treinta y un segundos, una hora veinticinco treinta y uno, para Javier González. Fuerte el aplauso. Javier González, segundo lugar, categoría, silla de ruedas. Felicitaciones, Javi. Un aplauso. Hola. ¿Hola, compañera, Javier? Muy bien, muy bien. Segundo lugar, entonces, categoría, silla de ruedas, Javier González. Entrega Jorge Belli, concejal del municipio CH. Y el primer lugar, el tiempo, una hora cuarenta y cuatro segundos. Una hora cuarenta y cuatro segundos. Recibimos aquí en el escenario al múltiple campeón Uruguayo en esta disciplina. El gran campeón que tenemos. El aplauso bien fuerte para el señor Eduardo Dutra. Fuerte el aplauso. Primer lugar, categoría, caballeros. Amigos, acérquense entonces, el podio, ahí está, los brazos arriba. Felicitaciones, atleta de Macromercado, Eduardo Dutra. Felicitaciones, bueno, Eduardo, un nuevo podio más, una nueva carrera más. Otra instancia, participando y celebrando el deporte en nuestro país. Felicitaciones, y nosotros felices que también Pando Javier, como Brian y vos, estén presentes hoy aquí. Bueno, contento de poder participar un año más. Y bueno, un podio más que el domingo pasado. Bueno, pero fue un poco dura la carrera hoy, mucho viento. Pero sí disfrutó principalmente, así que fue una buena carrera hoy. Circuito lindo, ¿no? Para poder disfrutarlo también, pensar que ustedes están haciendo su máximo esfuerzo. Pero en el contexto de lo que es la Rambla de Montevideo, lo largo y lo ancho, me imagino que también debe ser una linda experiencia a ustedes como deportistas para realizarla. Sí, a ver, siempre, a mí me gusta mucho entrenar por la Rambla. Este, ahora lo dejé un poquito de lado porque estoy haciendo mucha pista. Pero siempre disfruté correr y entrenar por la Rambla. Nosotros felices que nos estén acompañando, Brian. Un beso a tu papi también que andaba por ahí. Javier, ahí está. Gracias por acompañarlos. Las familias son parte bien importante también del sacrificio y el desafío que realizan nuestros atletas. Así que será hasta el próximo 8 de mayo. Y los vamos a estar esperando en la Rambla de Montevideo, la Intendencia de Montevideo, para disputar, entonces, cualquiera de las disciplinas. El agradecimiento, entonces, tanto para Javier como para Eduardo y Brian. Entonces, categorías, silla de ruedas, caballeros. Categoría, damas. Vamos llamando a los caballeros hasta 24 años. Tercer lugar, Juan Manuel Perpetue. Segundo lugar, Rodrigo Agustín Virriel. Primer lugar, Jonathan Morales. Hasta 24 años, entonces, Juan Manuel Perpetue, Rodrigo Virriel y Jonathan Morales. Hasta 24 años. Categoría, damas y caballeros. Tres lugares, categoría caballeros hasta 24 años. Tenemos, Juan Perpetue, Rodrigo Virriel y Jonathan Morales. Micaela Romano, tercer lugar, damas. Florencia Damiano, segundo lugar. Virginia Ávila, primer lugar. Miren, qué lindo. Qué barba, a ver la bandera ahí, Jorge, ayúdala con la bandera. Jonathan, tenemos el primer lugar. Primer lugar, ahí está, muy bien. Vamos ahí a la foto también, junto con el presidente de la CAO. Vamos a la segunda categoría. Quédense por acá, chicas, quédense por acá, si hacemos una foto después. Venga, 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 venga. Quédense por allá. Ailén Dinis, tercer lugar, Ailén Dinis. Segundo lugar, Yamila Méndez. Primer lugar, Guadalupe Acosta. Reitero, tercer lugar, hasta 29 años, Ailén Dinis. Segundo lugar, Yamila Méndez. Primer lugar, Guadalupe Acosta. Vamos a los caballeros, hasta 29. Tercer lugar, Anderson Jauregui Berri. Segundo lugar, Claudio Vidal. Primer lugar, Horacio Núñez. Reitero, Anderson Jauregui Berri. Segundo lugar, segundo lugar, para Claudio Vidal. Primer lugar, Horacio Núñez. Vamos los ganadores, a la foto. Y nos vamos a la categoría hasta 34, damas. Hasta 34, damas. Patricia Barrios. Patricia Barrios. Tercer lugar, damas, Patricia Barrios. Segundo lugar, Sofía Manassi. Primer lugar, Sainé Moreno. Repito, repito, tercer lugar, Patricia Barrios. Segundo lugar, Sofía Manassi. Primer lugar, Sainé Moreno. Hasta 34 años. Nos vamos a los caballeros. Hasta 34 años, Carlos Nantes. Segundo lugar, Federico Martínez. Y primer lugar, Jonathan Pintos. Reitero, primer lugar, Carlos Nantes. Segundo lugar, Federico Martínez. Primer lugar, Jonathan Pintos. La foto entonces con los ganadores. Y vamos a hacer una gran foto, ¿eh? Con todos los trofeos. Nos vamos hasta 39. Hasta 39, hasta 39. Tercer lugar, Susana Fontana. Caro, ¿dónde estás? Tercer lugar, Caro. ¡Vamos! ¡Vale, Caro! Tercer lugar, Davas. ¡Vale! Hasta 39 ya. Impresionante, parecías mucho menos. No, adelante por acá. Caro Fontana, tercer lugar, Davas. Segundo lugar, Laura del Puerto. Laurita, ¿dónde estás? Estaba por ahí sentada, Laura. ¿Dónde está, Laura? Y primer lugar, María Noel Cabrera. Atención, Susana Caro Fontana, Laura del Puerto y María Noel Cabrera. Los tres primeros lugares. Categoría hasta 39. Categoría Caballeros, hasta 39. Juan Manuel Lioza. Tercer lugar, Juan Manuel Lioza. Tercer lugar. Segundo lugar para Franco Forestier. Segundo lugar para Franco Forestier. Primer lugar, Diego Meireles. Categoría hasta 39. Reitero, Juan Manuel Lioza. Segundo lugar, Franco Forestier. Primer lugar, Diego Meireles. Recibimos entonces a los caballeros. Ahí está. Hasta 39 años los trofeos. Vamos hasta 44. Vamos hasta 44. Atención. Marina Fuentes. Tercer lugar, Marina Fuentes. Vamos, Mari. Segundo lugar, Cecilia Vidal. Primer lugar, Ileana Nieves. Reitero. Tercer lugar, Marina Fuentes. Segundo lugar, Cecilia Vidal. Primer lugar, Ileana Nieves. Categoría hasta 44. Caballeros hasta 44 años. Primer lugar, tercer lugar, perdón. Diego Camacho. Segundo lugar, Gonzalo Barón. Y primer lugar para Cristiano Carvalho. Atención. Atención. Tercer lugar, Diego Camacho. Segundo lugar, Gonzalo Barón. Primer lugar, Cristiano Carvalho. Qué linda foto vamos a tener, eh. Esta foto la quiero para mi portada en las redes. Nos vamos hasta 49. A las damas. Tercer lugar, Ingrid Miller. Segundo lugar, Patricia Rodríguez. Y primer lugar, Flavia de los Santos. Reitero, Ingrid Miller. Hasta 49. Segundo lugar, Patricia Rodríguez. Primer lugar, Flavia de los Santos. Categoría hasta 49 años, damas. Nos vamos a los caballeros. Hasta 49. Tercer lugar, Martín Albarenga. Segundo lugar, Diego Rodríguez. Primer lugar, Nicolás Fumía. Vamos, Diego. Tercer lugar, Martín Albarenga. Segundo lugar, reitero, Diego Rodríguez. Primer lugar, Nicolás Fumía. Los tres más destacados hasta 49 años. Adelante, vamos. Nos vamos a 54. Hasta 54 damas. Tengo solamente dos. Hasta 54 damas. Solamente dos. Verónica Amaro. Verónica Amaro y Francisca Peraza. Verónica Amaro y Francisca Peraza. Las dos más destacadas hasta 54 en damas. Nos vamos a los caballeros. Los tres más destacados caballeros hasta 54. Atención, hasta 54 caballeros. Tercer lugar, Mauricio Ramírez. Segundo lugar, Néstor Parra. Y primer lugar, Leonardo Lucchini. Y reitero, Mauricio Ramírez. Néstor Parra. Y Leonardo Lucchini. ¡Vámosle, vamos! Y Verónica Cawen, también de 54. Perdón, Verónica Cawen, la tercera, el número hasta 54 años. Verónica Cawen, también. Si está por ahí, Verónica. Ahí viene Verónica hasta 54, porque estás ahí en el límite. Entre los 50 y los 49. Vamos a premiar hasta 59 ahora, damas. Vamos, Vero, vamos. Hasta 59 en damas. Reitero, hasta 59 en damas. Miren qué podio, Diego, eh. Vamos, agarrame la relación. Ahí, ahí está, muy bien. Hasta 59. Tercer lugar, Rosana Ortega. Segundo lugar, Iliana Cosa. Primer lugar, Verónica Fernández. Reitero. Tercer lugar, Rosana Ortega. Segundo lugar, Iliana Cosa. Primer lugar, Verónica Fernández. Hasta 59 años. Y nos vamos a los caballeros. Hasta 59 años, Gustavo Llorenz. Tercer lugar. Tercer lugar, el segundo lugar para Oscar Méndez. Y el primer lugar, Luis Alberto Favro. Reitero. Gustavo Llorenz. Rodrigo Méndez. Y Luis Favro. Los tres más destacados. Hasta 59 años, caballeros. Y nos vamos a las damas. Hasta 64. Y vamos completando esta foto, eh. Esta foto impresionante. Hasta 64. Tenemos tercer lugar, Miriam Peña. Segundo lugar, Silvia Nogués. Primer lugar, Maritza Giordano. Reitero. Miriam Peña. Silvia Nogués. Maritza Giordano. Los tres. Las tres más destacadas. Categoría damas. Hasta 64 años. Nos vamos a los caballeros. Tercer lugar, hasta 64 años. Juan Carlos Olascuaga. Segundo lugar, Eduardo Mata. Primer lugar, Jorge Pereira. Felicitaciones entonces, Juan Carlos Olascuaga. Eduardo Mata y Jorge Pereira. Los tres más destacados. Hasta 64. Y nos vamos a la última categoría. En damas. Última categoría en damas. Más de 65. El segundo lugar para Alicia Suárez. Alicia Suárez. Segundo lugar, Alicia Suárez. Primer lugar, Susana Peralta. Más de 65 años. Reitero, Alicia Suárez. Y Susana Peralta. Y nos vamos a los caballeros. Y nos vamos a los caballeros. Más de 65 años. Donomar González. Tercer lugar. Segundo lugar para Waldemar Muñoz. Y terminamos con el primer lugar. Caballeros, más de 65. Jorge Rodríguez. Reitero el podio de los caballeros. Donomar González. Más de 65. Y sigue corriendo, mirá. Waldemar Muñoz. Y Jorge Rodríguez. Este es el primer lugar para los caballeros. Jorge, te dejo acá. Y acá tenemos, eh. A los más destacados en cada una de las categorías. Qué linda foto, por Dios. A ver si nos podemos juntar. A ver un poquito más abajo algunos de los canteros allá. Ahí va si nos podemos apretar. A ver, ¿a dónde está mi amigo Marcos? Me la está controlando acá. Todos los ganadores de todas las categorías. Miren lo que es esta foto, eh. Impresionante. Yo también la quiero, yo también la quiero. No se vayan, no se muevan. Que yo también quiero esta foto. Quiero la foto. ¿Dónde está? Esperen por acá. No, no, no se vayan, no se vayan. No se muevan. Quiero esa foto también, eh. Vamos a tener la foto con todos los ganadores. Miren qué lujo, eh. Se fue la octava edición. De la Correa Montevideo en todas sus disciplinas. En 5, en 10 y en 21. Y acá están los ganadores. El aplauso bien fuerte para ellos. Claro que sí. Ahí están los fotógrafos. Y los medios. Y hoy, felices de finalizar esta octava edición de la Correa Montevideo. Muchas gracias a la Secretaría Nacional de Esporte, a la Intendencia de Montevideo, a la Confederación Atlética del Uruguay, al municipio CH y al municipio B, a Salus y a Geistores por la hidratación y a todos nuestros atletas, eh. El aplauso bien fuerte para ellos. Dieguito, impresionante lo tuyo. Te vas para Madrid, eh. Te vas para la Maratón de Madrid. ¿Cuándo? ¿Cuándo, Diego? El lunes 18 se va para Madrid, corre el lunes 24, el domingo, allá en Madrid, Diego. El aplauso bien fuerte para todos nuestros atletas. Y nos vemos el próximo domingo, 8 de mayo, en el Maratón de Montevideo, eh. Muchas gracias a todos. Felicitaciones. Grande, Carol.